Espera, esperan. Bueno, me gusta que van a jonkó y más... No voy a sacar el video con la gente de Catuí o la... Se pichan la gente de Catuílla o la cerveza, en fin, tranquilo, y por favor. Ah, lugar moderno para Catuílla, porque está ahora ni vehículo, así es lo que está en el país. Ah, ah, va a hacerse pichan. Y pasan las cosas y jamás os van a hacerse. Muy bien, pues la cocina, cocina... Están me cayendo. A ver, ya no puedo tomar la cocina y me voy a ver. No es como ella me voy a tomar el baileo... La sacada y vorstellen, la cocina, la cocina... yo ya licea ojo, con la cocina y la cocina y la cocina. Tenían que estar aquí y... No sé ya, para yo ser que hay negativo para las cosas y bahía. Deja, yo intenté la locura para el vecino, las cosas y bahía. O sea, amigo mío, ya hay un baño, pues, y con a Corea no tuya, así no tuya, molido, campela, me llamo por allá, me sé que ya. Había sido con a Aventureo, y yo seré con un jolón para Guayotilado, ese porte de ahí. O sea, amigo, como hago gente, gente tereña, y ese amigo, sin ofender a nadie, como hago, no ofendese, y se la que se va a avisar. No, las chinos, las coreanas, me han topado, a veces, los japoneses, me han tomado, a veces, estas calladitas, oí, que, como hago, la gente ha avanzado, a mi 22 años y tal, le voy a dejar a Roma, me han tomado, ni lado, ni lado, ni lado, si hago対os, ni la noche, ni la niña, te voy, que se, si e crawlas, no, entonces, vamos aокar, ba, de Roma, vió, a tomar, la historia romana, que me hizo cerámica, ocho, mil años, hasta, huarese, y a prueba de carbón, ba, a mi, co, vío, la historia romana de 25.000 años. La historia italiana no es linda. Se trata de ahí. La gente se... Ayer vengo de Marcopolo, es más... 2.000 años, hasta yo no sé más que la ciudad. Más bien. La camina es la ciudad. Más bien. Más bien. Es difícil. La casquilla es más de acá, en ese lado. Con el mar, con el taiteba yo. Eso es, no es ahí nada. Ego de esa cosa. Ve que sea. De esa alemana, si no, con el taiteba yo. O sea, a mí yo voy a respetar la sino. Me voy a respetar la gente. Yo voy a respetar la gente. No, 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 no. Lo que sea sin nada. No, 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 no. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. El punto de vista. Lo que sea. y que es avanzado, yo siempre hago un bim-bim-pau. El tema de computadoras, mira que... me da mitad de tu trabajo en Google. En el negocio, en el programa de Google, en la computadora, una serie de piramillas ya, computadoras y pobres maestros. No, es disfrutar dejo, joder. Dejo de que baño, vendejo digitales. Dejo de aquel lado. No, he hecho guacete y cosas con más. Me dijeron, joder, lo siento, por favor, joder. Oye, pues vendejo, 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 vendejo. Cuando vení del supermercado viejo, vendejo, 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 vendejo. Vendejo, 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 vendejo. Vendejo, 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 vendejo. Que es la capital mundial de la electrónica, señores. Que es la capital mundial de la electrónica, que te hace este día a chula y mordí. A mañá, vea, año mongetate, si no, dija. Para mi, oye, po, a po, a, po, a, pulso, eh. Año, guajina, a ver, son omietes, fideomija, aceite, pacoa. Y cuando me llamo los comentarios de los que me mandan con las que les invitan a refuerzos de su comida. Y lo dijimos dentro de ahí. Entonces comienzo a los compañeros con Raposa y de la Guerra de Estados Unidos, que ellos están hablando de ultimamente en castellanos, en los casos de los virus de higieno. No yo me dejo sin negar a todos los casos de los virus. En mi caso, tengo que tener un eso en mi caso al llegar a URSS y el mismo elństyp, hasta luego señores para todos un saludo un abrazo